Es muy pequeña esta boga, no cumple los estándares de tamaño y por lo tanto como pescadores responsables vamos a proceder a su devolución al río para que siempre haya pescadito para nosotros los que hacemos pesca deportiva. Con mucha responsabilidad cumplimos con la norma. Muy bien. Enhorabuena. Eso. A seguir sacando jóvenes.